... Preguntémosle a Daniel Muñoz, la capital de la república, que dice el registrador a propósito de los ataques cibernéticos a la página de la registraduría. ¿Qué tal? Cordial saludo y mucha atención porque debido a los constantes ataques informáticos que se están presentando al portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el registrador Juan Carlos Galindo pide paciencia y asegura que están activados todos los mecanismos de seguridad. No, ataques se han recibido en los últimos días, pero ninguno de ellos ha interferido en funcionamiento ni de las páginas y menos de los sistemas. Eso está bien monitoreado. Esta es una información que la está manejando el PMU de ciberseguridad. Ellos son los que están monitoreando para determinar si son consultas reales o hay algún tema de consultas masivas a través de robots. Estamos pendientes de que nos den esa información. Pues el registrador también aseguró que en las 92.000 mesas dispuestas en todo el país también hay testigos de los diferentes partidos que van a estar vigilando que todo el proceso después del escrutinio se cumpla de acuerdo a lo dispuesto por la ley. Yo regreso con ustedes al estudio desde Corferias en Bogotá. Soy Daniel Muñoz Arias porque Teleantioquia es la elección. Gracias, Ed. ¡Gracias! 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 Gracias.